Hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo disfrutarlo Ni quiero disfrutarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí ¡Para Beto! ¡Cántale como tú sabes, compadre! No más para mí ¡Cantale como tú sabes! ¡Jajajajajaja! ¡Cantale como tú! Cariñito donde te hayas ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando. Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas, que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana. Te dieron cuando pasabas por San, Mora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, porque me la están negando, díganle que ando en Zaguayo y voy, pa' Ciudad Hidalgo. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. De cita cuaruacuetavo, de apatzingana morelia, ya me sueño acariciando esa carita morena. A Uruapan iré a buscarte, la Cámbaro y Pedernales. Pascuaro y Villascarante, también Ario de Rosales, a ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, porque me la están negando, díganle que ando en Zaguayo y voy, pa' Ciudad Hidalgo. Mentiste siempre al jurarme que me amabas, igual que todas te burlabas de mi amor. Gozaste tanto por mi amargo sufrimiento, un día con otro tú también vas a llorar. Estoy muy triste porque tengo que marcharme, lejos, muy lejos, donde no te vuelva a ver. Pero me duele dejar todo lo que quiero. Adiós, ingrata, ay, te dejo mi canción. Recuerdos tristes son los que llevo en el alma. Ella no me ama y yo no puedo olvidarla. Diosito santo, cómo duele recordarla. Te estoy muriendo, poco a poco por amarla ¡Ay, cómo se sufre puro recuerdo! Recuerdos tristes son los que llevo en el alma Ella no me ama y yo no puedo olvidarla Diosito santo, cómo duele recordarla Estoy muriendo, poco a poco por amarla Si no regreso, es que no pude olvidarla Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más En la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y no que no se podía, claro que se puede oiga Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y yo espero mañana comenzar otra vez ¿Vos no quieres ver? Cántale pues, papi fuerte No tengo que ver, ponle su puesto, no tío A ver uno cada lado Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo Más triste el vuelo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos A ver de trabajar aquí, ¿eh? Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos La misma soledad Pero a mí me ha despedido Tarde o temprano estaré contigo para siempre Y estar mirándonos Te Tai Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos A partida Fim y oración Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Y estar mirándonos Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!